a los que hayáis visto el vídeo anterior sonarán estas imágenes porque este vídeo es la continuación de esos momentos en los que os contaba dos noticias importantes las dos que están marcando nuestras vidas ahora mismo y a los que no hayáis visto el vídeo anterior os recomiendo realmente que vayáis a verlo porque es ahí donde os cuento que nos vamos a mudar que dejamos nuestro piso y que se avecina pues eso una nueva mudanza en eeuu y este blog es básicamente como empezamos a preparar esta mudanza todo lo que necesitamos para hacerla como dicen buena bonita y barata así que espero que os guste este vídeo y que tengáis ilusión por esta nueva etapa que comienza nuestras vidas gracias sobre todo por vuestro apoyo en estos momentos deseo que estéis bien cuidado muchísimo y nada más espero que disfrutéis este ratito con nosotros os mando un beso súper grande cuando os he dicho que este vídeo iban a ser subidas y bajadas yo no sabía que iban a ser tantas subidas y tantas bajadas principalmente porque no confiaba en la llamada pensaba que nos iban a decir que no después de eso hemos llamado a españa alegre motivado bueno alegre dentro de lo que cabe como esperanzado de que todo vaya a mejor y ya está y ahora como que nos mudamos pues tenemos que ir a buscar caja y a buscar cosas para la mudanza una mudanza se planea con más tiempo sobre todo igual las cosas si queda tiempo a prepararla pero mentalmente sí que es verdad que necesitas como realmente tenemos ya la casa a lo que nos queda preparar es cerrar cosas aquí en siete yo creo vamos a ir grabando todas las cosas que vamos a hacer para la mudanza vamos a poner como lado vamos haciendo todo como chicago pero esta vez no nos lo traen lo vamos a hacer nosotros a lo grande que vamos enseñando en este vídeo y en todos los que vienen así que no olvidéis de suscribiros al canal y no os perderéis nada claro últimas veces por estos pasillos y nos despedimos ya de esta casa mirad lo que ha puesto el edificio y la música también es de halloween los globitos quiero aquí un montón lo que os dije de los cubos con chuches pues aquí están esas bolsitas de ahí son para perros y luego éstas también para adultos súper mona tienen pau versión sana frutos secos fruta en sé qué y luego versión halloween de verdad estamos en el coche que hemos venido a recoger una caja de mudanza porque al principio miramos dónde eran más baratas y todo para comprar esto para porque al final parece que no pero entre caja piso de este gordo carritos de mudanza raíler este en sí para mudarte que más cosas los hombres que te ayudan bueno entre todas las cosas todos los materiales de mudanza parece que no pero te dejas una pasta ya os contaré lo que nos costó el año pasado hace dos años mudarnos de chicago a seattle lo que nos costará esta mudanza antes de hacerlo todo buscamos obviamente que no salía más económico si no salía más económico y u hall que es el sitio donde vamos a alquilar el trailer este también para mudar y salían las cajas más económicas ahí que en home depot que era mi idea en plan dejo un tipo va a ser lo más barato pues no salía más barato en yu hall no sé en chicago donde las cogimos donde las cogimos creo que si hay vídeo deja en los comentarios quiénes estáis desde esa mudanza de chicago a seattle y nada entonces vamos a íbamos a ir a cogerlo todo ahí en plan las cajas y todo lo demás que necesitamos y luego vimos que en el marketplace mucha gente se muda y vende sus cajas y muchas están en buen estado así que hemos venido a recoger una pues eso porque uno no sale más barato y dos al final es una pena porque son cajas que se usan una vez y luego se lanzan a reciclaje o a la basura donde sea así que hemos venido a recoger esas cajas y después de aquí nos vamos a la tienda de yu hall así que nada ese es el plan nos quedan 12 minutos para llegar a las cajas ya estamos llegando a la casa de la señora que nos va a dar las cajas por dios no lo he dicho pero no es que sean baratas que son gratis las regalas que no sé si en cada caja no pues nos costaba 1 40 y algo así que estupendo porque 15 20 necesitamos voy a avisarla por teléfono que ya estamos aquí llevamos 20 cajas de allí que se quiere salir viene por aquí en 3 2 1 ahí la tenéis mirad así vamos estas son para la tele va una dentro de otra esta sí que nos ha costado dinero la de la tele 10 dólares pero está fenomenal y así les damos algo porque nuestra idea era darles algo ya que nos hemos ahorrado un montón de dinero y no sé es como súper generoso que no las venden porque hay mucha gente que sí que las vende así que pues eso como tip si os estáis mudando no sé si en españa será igual igual sí pero en eeuu 100% que sí al menos en washington en seattle alrededor 100% que sí así que lo recomiendo como tip para ahorrarte unos dólares y sobre todo pues eso no usar y tirar tanto con el maletero cargadito ya vamos a nuestra siguiente parada que es la yu hall esta vamos a intentar que nos pongan una cosa en el coche como una la bola esa que llevan los coches detrás nosotros pensábamos mudarnos a final de mes pero las cosas han cambiado todo ha sucedido así un poco pues eso que nos han dado la casa antes de tiempo y por no perderla porque había mucha gente es que no pensamos que no la fueran a dar entonces por no perderla porque había mucha gente aplicando por ella en estado de negocio lo que hacen es que te revisan tu crédito no es solamente el crédito como nosotros lo entendemos en plan el dinero que tienes en el banco sino pues si pagas las facturas a tiempo la puntuación que tiene cada persona y esa puntuación se calcula pues eso en función de pagas tus préstamos a tiempo pagas tus tarjetas de crédito a tiempo pagas tus hipotecas a tiempo cosas así esas son las cosas que afectan a tu puntuación de crédito que básicamente es que te dice si eres un buen deudor o un buen deudor por eso digo que la gente aplica que no es solamente le mando un mensaje al casero hola me gusta tu piso lo puedo alquilar sino que hay todo un procedimiento y teníamos a dos personas por delante pero les ha gustado mucho nuestro perfil verdad o sea tal cual nos lo ha dicho el hombre que le encantaba nuestro perfil y ya iremos contando más adelante pero eso que por eso todo se ha adelantado y queremos que nos ponga lo del coche cuanto antes mirad qué pena el skyline de seattle está en la tienda que os digo no veis tiene todas las furgonetas y todo esto para que la gente se pueda mudar y ahí está la tienda a ver que nos dicen si nos lo pueden instalar o no nosotros lo que queremos coger algo tipo esto pero más grande y atarlo a nuestro coche vamos a aparcar aquí mirad aquí tienen todos los productos desde cajas hasta ahí lo que necesitamos para el coche todos vamos a necesitar papel de burbujas de este para el mueble de cristal la tele también los espejos supongo que papeles de estos las mantas estas las vamos a alquilar pero esto viene muy bien para liar los muebles sobre todo los grandes de madera y así no se rayan de esta esponjita tengo en casa del regalo de lidia que lo iban a tirar y me lo quedé para alguna manualidad y lo voy a usar para esto mirar la bolsa mediana costaba 133 esto también lo vamos a comprar para el colchón para que vaya protegido todo el viaje y luego esto lo hemos comprado en amazon son bolsas para la ropa para que vaya como aspiradas y ocupa menos de aquí también vamos a tener que coger cosas tipo fiso y cosas así mirad que las cosas son caras la bolsa del colchón del tamaño de nuestro colchón cuesta 16 dólares estas esquinas que son para los cuadros para que hayan protegido 9 dólares me parece carísimo esto es súper útil es como si fuera papel film de ese transparente pero viene con esto y empieza los de la mudanza de chicago lo hacían súper rápido también te hacen la versión fácil que es un kit y te cuesta 40 dólares y también te trae fiso te trae rotuladores te trae bastantes cosas un cuchillo pone será como un cutes papel de este para el volver vale pues esta parte de la mudanza para vosotros va a pasar volando pero para nosotros pues no sé a qué hora hemos entrado en esa tienda en la youth hall más de una hora hace seguro que si sabes casi ya está anocheciendo no desayunamos no hemos comido estamos muertos de hambre son las seis menos diez de la tarde y no desayunamos porque yo cuando me tomé el café tenía el cuerpo bastante mal la noticia de la mudanza pues nos liamos a hablar por teléfono con nuestras familias y todo y tampoco no nos dio hambre en ese momento la emoción cuando salimos de casa así que nos tomamos unos frutos secos y una barrita porque no teníamos tanta hambre ya digo porque habían sido como muchas emociones y yo creo que pues no nos dio hambre y ahora es cuando nos está apretando pero tenemos que ir antes de que cierren porque en esta tienda no tenían lo del coche entonces han llamado como a varias a ver porque se ve que con el coronavirus está mudando mucha gente mucha gente está pidiendo esto para el coche total que está agotado y que lo piden y se agotan lo piden y se agotan y nos han mandado claro como nosotros lo queremos para esta semana nos han mandado a una tienda que está a ocho minutos donde estamos ahora mismo han llamado por teléfono han dicho van de camino y nada pues para allá vamos cruzando los dedos de que por favor no lo puedan poner pues eso el lunes o martes porque nuestra idea el jueves es estar andando hemos llegado al sitio ahí está que es igual básicamente que el que hemos estado antes y paso a bajar del coche yo me he quedado aquí me he puesto en el conductor porque había como un coche en medio creo que van a cerrar en breve y era como no podíamos aparcar bájate y yo me quedo aquí y nada me ha llamado que cree que sí que no lo ponen a tiempo así que qué estrés con eso sobre todo porque como pensamos mudarnos más tarde lo teníamos como todo reservado online para más tarde pero ahora es como que pues eso que hay que apretarse para hacerlo todo lo rápido vamos a intentar esta noche ya hacer algo lo que pasa que es la noche de halloween nos gustaría ir al menos a ver las casas decoradas y como todo lo del truco trato que bueno pues pensábamos ir antes pero se nos ha hecho tardísimo aquí enseñando por dime mirar este coche que bestia todo esto como con sangre ahí el esqueleto con la flecha da mal rollo nunca había visto un coche de halloween lo habéis visto de navidad de halloween no mira de esta casa que ha decorado y ha puesto hay un proyector con los simpson no dice un capítulo de halloween o algo lo acaban de quitar y aquí tienen la mesa con los caramelos para los que os preocupan preguntáis cómo lo hacen que ya no se puede tocar a la puerta pues vienes aquí y lo coges mirad estos niños disfrazados ahí tienen un gato negro gigante con 30 años media baja porque hay una bolsa una casa que tiene una bolsita súper monos en la puerta y además de ilusión coger que quieres que te diga para todo el mundo así que voy a ir creo que es la primera vez que te puedes meter así en las casas porque esto es venir a una propiedad privada mirar qué bonitas las bolsitas desde candy tiene un milky way un mini sneaker y un mini para que finge está bueno y tiene un frankenstein gigante pero gigante no se ve porque está muy oscura todos los setos estos los tiene llenos de telarañas ahí van los padres con los niños haciendo el truco trato y mirad aquí viene un brujito a coger chuches y ésta también ha dejado todos los caramelos y de aquí tenemos semana yo quiero este esta casa es muy graciosa pone truco trato y pone que es broma 2020 yo ya he pasado de montarme en el coche y va a poco en el coche por al lado porque no quiere bajarse y si yo andando por aquí y voy paseando me está súper gracioso los niños obviamente no lo puede grabar pero súper gracioso mirar esta casa está fenomenal porque lo pone ahí con la luz y se ve todo está igual casi todas tienen su mesita para que los niños no toquen a las puertas y cojan lo que quieran ésta sólo tiene estas calaveritas aquí en la ventana estoy emocionada con la cantidad de niños que hay disfrazados y que los padres también van disfrazados súper monos todos como en familia hay algunos que van iguales que los niños y hay otros que van todos diferentes entonces los que están contentos entrando y saliendo de las casas ilusión mirad qué profesional que estoy alumbrando esta casa de los esqueletos colgando en el árbol tiene este símbolo aquí para que sigas por este caminito y en ese túnel negro te mandan las chuches mirad esto de aquí es una iglesia y también está decorada ahí tiene eso ahí tiene ese gato negro no sé si lo veis porque hay como muchas plantas por detrás pero sí está decorada me hace gracia mirad y está de aquí tiene el humo puesto un proyector con fantasmas o sea este nivel de todos los niveles mirad este es el estado del maletero viene cargado con todas las cajas luego es vamos a dejar aquí porque hoy esta noche no lo necesitamos esta cuerda tres paquetes de estos de celo uno normal y estos dos que uno viene con el aparatejo ese para pegar bien y luego esto de aquí son unos cables que hay que devolver y esto son las bolsas para el colchón y el sofá ya estamos en casa después de una súper tarde de coche y ahora vamos a ponernos a hacer cajas nuestro plan es hacer los dos armarios de la entrada que es fácil en realidad porque tienen abrigo que vamos a meter en bolsas de estas que se aplastan en los zapatos de paus y bufandas y gorros en esta súper mega caja y esto nos va a servir un montón para los abrigos y así vamos a empezar a rellenarla nos hemos tumbado aquí en la cama porque estamos muertos y vamos a reestructurar un poco la idea de viaje porque nos da miedo que el coche no pueda tirar de remolque o sea hay gente que dice que sí y hay otra gente que dice que nuestro tipo de coche no está hecho como para remolcar tanto peso entonces nos da miedo obviamente porque el coche es nuevo pero esta tienda tiene como unos camioncitos y entonces la idea sería llevar el camioncito y el camioncito con un remolque y en el remolque el coche lo malo de eso es que haríamos pues eso bastante interesante son 18 horas de viaje metidos en el camión ese en vez de ir nuestro coche tan a gustito estamos alquilando el coche este área te pone para que al que les todos los aparatitos esto esto es lo que digo para proteger los muebles eso para mover las cajas a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana por la una de la tarde te levantas tranquilo mirar las cajas son súper profundas me llegan justo aquí que me he puesto ocho anda justo aquí y ahí he puesto otra que hay que abrirla y sacar la otra silla y luego guardé este papel porque siento que para platos y así me puede servir para liar cosas voy a abrir este armario y empezar a sacar cosas y luego en amazon cogimos este tipo de bolsas para el aspirador el estado de la primera bolsa antes de la aspiradora y después de la aspiradora en un 2 segunda bolsa con sábanas y algunas sábanas toallas y algunas bufandas porque me sobraba espacio pero no suficiente para más redones pero si suficiente para alguna bufanda así que lo mezcla y ya está ya tenemos cuatro bolsas de éstas aquí he metido la superga de pau porque había hueco y aquí en este hueco de aquí vamos a meter zapatos también no te creas tú sí sí cogen hasta los sacos de dormir hemos metido tienen que pesar un montón listo está ya se puede cerrar aquí nos ha cogido todo el armario de la entrada y todas las sábanas y toallas las 12 25 de la noche y ya hemos terminado con las cajas no sólo hemos hecho esa sino que la otra la hemos empezado y empezado a sacar cosas de mi armario y hacer así porque está súper desordenado y también he llamado a españa para dar los buenos días a mis padres y así para pues no sé para hablar e irme a dormir lo más tranquila posible y nada eso nos vamos a dormir está haciendo pago que están siendo los blogs súper raros de repente en uno tenemos la green card de repente en otros cuento noticias de todo tipo de repente en otro me veis mudando me y es que está viendo todo con lo prometo como yo que sé que no nos estamos dando ni cuenta nosotros como que un día pasa una cosa otro día pasa otra cosa y por eso los blogs son así no es que yo espero un montón para grabar entre uno y otro sino que están viendo las cosas que no me da tiempo a contarla de otra manera así que bueno espero que de todas maneras los estéis disfrutando que os haga un montón de ilusión esta mudanza así que nada suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo dejadme en los comentarios qué os parece todo esto y nada que si alguno más está pasando por unos momentos un poco difíciles por el kobe que mando mucho ánimo mucha fuerza y que nos vemos en el siguiente